Autoridades del municipio de Natividad, perteneciente a Ixlán de Juárez, anunciaron la feria anual en honor a la Virgen de Natividad, la cual se realizará del 5 al 9 de septiembre del año en curso. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión de Festividades, Rafael Jiménez Mendoza, comentó que en colaboración con diversas poblaciones, se realizarán eventos religiosos y deportivos, así como la calenda floral y nocturna. Dentro de todas las actividades que tenemos programadas para este 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre en honor a nuestra Virgencita de Natividad, está por ejemplo que la calenda floral el día viernes, viernes 5, nos van a acompañar la delegación de las chinas oaxaqueñas de Doña Casilda para poder vestir aún más a nuestra calenda. Se realizó una gotzona, gotzona significa una especie de gelaguetza musical con la comunidad de Santo Domingo Albarradas, para que su banda de música filarmónica nos pueda acompañar en nuestras festividades también. Con la expresión, color, luz, aroma, sabor, música, tradición y fe, Rafael Jiménez invitó a los turistas locales, nacionales y extranjeros a ser partícipes en este simbólico evento. Posteriormente va a ser la quema de los fuegos pirotécnicos, el tradicional castillo y por la noche un tradicional baile con grupos nacionales, algunos locales y las bandas visitantes, todo completamente gratuito. El día domingo vamos a tener la misa de función a las 12 del día, en la cual estamos invitando a las 12 comunidades que integran la parroquia y nos van a estar acompañando para poder rendirle culto a nuestra Virgen el día domingo a las 12 del día. Posterior a la misa, aproximadamente a la una, una y media de la tarde, se va a servir una comida para todas las personas, los visitantes, así como las comunidades. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.